hola hola a todos yo soy Liz bienvenidos a mi canal este desafío nos pide completa un contrato del tablón de contratos anteriormente nos ha pedido esta misión pero aquí si la tenemos que completar nosotros o sea el jugador ya pedimos nuestro contrato ya ahora sí a buscar a nuestra víctima recuerden que nos indica con este color amarillito como radar amarillito nos va a indicar que está cerca que está lejos ese es mi tip busquen a su víctima